Mocita Mocita Yo te derré casca verde Pero prometo bocita Si tú me das esa piel que llevas en la boquita Cabellitos Cabellitos Cabellitos, heridos de lindos la flor Hoy te traigo Cabellitos colorados igual que un tesoro, que algún día cabelitos no lograrán poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. La tarde que a media luz, vi tu boquita de guinda, yo no he visto en Santa Cruz, otra boquita tan linda. Y luego al ver el flamé que llevabas en el pelo, mirándolo en el verde y un pedazo de cielo. Cabelitos, cabelitos, cabelitos de mi corazón, hoy te traigo cabelitos colorados igual que un tesoro. Si algún día cabelitos no lograrán poderte traer, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger.